¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Tú me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Música Música Y yo que te deseo a morir ¿Por qué me miras así? Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Música 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 Música